Nuevamente Fácilmente soy quien pierde mi amor Fácilmente me engañaste y sin razón Te has llevado mis sueños Me has dejado el dolor Me sorprenda que estoy Me has dejado el dolor Quise estar en tus brazos El tiempo acabó Siento fría esta cama Te has llevado el calor Sé que no puedo volver atrás Dime qué puedo hacer Para poder vivir Si estoy solo Y no te puedo olvidar Me has dejado el calor Me voy Es que aún siento que reposa sobre mí Siento fría esta cama, te has llevado el calor Sé que no puedo volver atrás Dime qué puedo hacer para poder vivir Y estoy solo, no te puedo olvidar Ya no sé más que hacer Si olvidarte y morir Tristan nuestros destinos y unirse hasta el fin No sé más que hacer No sé más que hacer No sé más que hacer No sé más que hacer